Voy a cantar el balde de Trabalenguas, Suspiros. ¡Ey, ay, tomadientas! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, rápido! ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡Prepárense a cantar conmigo! ¡Vamos! Un suspiro de mi pecho, así es prueba de mi mejor cariño. Porque el amor que tengo aquí es igual al de un niño. Y queriéndote yo así con todito el corazón. Y si algún día murirás me consolaría más porque hasta morir. Y si algún día murirás me consolaría más porque hasta morir. ¡Ey, ay, ay! Oh, mi dulce viejo, me siento morir. Porque mi loco de mi yo por él me curaste serme fiel. ¡Ay, no será así como yo te quiero! Y si algún día murirás me consolaría más porque hasta morir. Y si algún día murirás me consolaría más porque hasta morir. ¡Vamos! Yo quiero que escuches esa imagen de mi alma que tengo y te adoro como una aventura que nadie ha gozado. Tu nombre que agarrado para ser dichoso con tu fuerza amor. ¡Ay! Yo quiero que escuches esa imagen de mi alma que tengo y te adoro como una aventura que nadie ha gozado. Tu nombre que agarrado para ser dichoso con tu fuerza amor. ¡Vamos! 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 ¡Hecho! ¡Dale! Oh, mi dulce bien, me siento morir Porque mi loco en Dios fue Me juraste ser mi fiel, a él no será así Como yo te quiero, y si algún día mueré Me consolaría mal, porque ya está morir Y si algún día mueré Me consolaría mal, porque ya está morir ¡Vamos! Yo quiero que escuches la imagen de mi alma Que te ame tan duro como una aventura que nadie ha gozado Un hombre que era malo Para ser dichoso con tu falso amor Yo quiero que escuches la imagen de mi alma Que te ame tan duro como una aventura que nadie ha gozado Un hombre que era malo Para ser dichoso con tu falso amor Yo quiero que escuches la imagen de mi alma Que te amo y te adoro como una aventura que nadie gozaba Tu nombre que me ha grabado para ser dichoso con tu falso amor ¡Ey! Yo quiero que escuches la imagen de mi alma que me ha grabado como una aventura que nadie gozaba Tu nombre que me ha grabado para ser dichoso con tu falso amor ¡Ey! ¡Gracias!